Bienvenidos chicos a un vídeo dedicado a la estructura atómica y a los enlaces químicos. Espero que os sea de utilidad y que sigáis viendo todos los vídeos que hemos preparado con mucho cariño para vosotros. Si tenéis algún tipo de comentario o algún tipo de duda que queréis hacernos, podéis hacérnoslo llegar. De hecho, nos vendrá muy bien y os lo agradeceremos. Un saludo y mucho ánimo. Bien, en esta pregunta también se nos pide que indiquemos si una serie de afirmaciones son ciertas o falsas. La primera indica el número de oseación más probable para el elemento de número atómico 9 es más 1. Bien, pues vamos a empezar escribiendo la configuración electrónica de este elemento. Como sabes, tenemos que ir dibujando flechitas en este esquema que he puesto a la derecha. Para ir completando la configuración electrónica hasta que hayamos metido, en este caso, 9 electrones. Pues empezamos, será 1s2, 2s2, ya llevamos 4 electrones. Y para llegar a 9, pues solamente nos faltan 5. 2p5. Bien, como sabes, todos los elementos tienden a tener 8 electrones en la última capa. Esto es lo que se conoce como arregla de los tetos. Tienen que completar la capa de valencia. En nuestro caso, nuestro elemento tiene 7 electrones en la última capa. Y como hemos visto en algún otro ejercicio, ¿qué le cuesta menos trabajo? ¿Perder esos 6 electrones o aceptar uno de forma que tenga 8? Pues, lógicamente, lo que va a hacer va a ser aceptar un electrón para completar el obsteto. Con lo cual, el ión que va a formar preferentemente este elemento va a tener una carga de menos 1, debido al electrón que ha aceptado. Por tanto, la afirmación que se nos hace es falsa. Bien, la segunda afirmación indica que este conjunto de números cuánticos es posible para el último electrón, el electrón más externo del átomo del que hemos tratado en el apartado anterior, el de número atómico 9. Bien, vamos a recordar los números cuánticos. El primer número cuántico se llama principal, se representa por una n, y puede tomar valores naturales desde el 1 en adelante, ya que indica la capa de la corteza en la que se encuentra el electrón que tiene ese número cuántico. El segundo número se llama secundario, se representa por una l minúscula, y sus posibles valores van desde 0 hasta n-1. Es importante que es hasta, no que tenga que ser obligatoriamente n-1, por ejemplo. Si un electrón tiene el número cuántico principal n igual a 3, sus posibles números cuánticos l son 0, 1 y 2, pero no es que obligatoriamente tenga que ser 2, sino que puede ser desde 0 hasta 2. ¿De acuerdo? Bien, este número cuántico secundario indica el tipo de orbital en el que se encuentra el electrón del que estamos hablando. Si la l vale 0, estamos hablando de un orbital s. Si la l es 1, es un orbital p. Si la l es 2, es d. Y si la l es 3, estamos hablando de un electrón que vive en un orbital de tipo f. A continuación, el siguiente número cuántico se llama magnético, el tercero, se representa por m o m sub l. Y sus valores van desde menos l hasta más l pasando por el 0. Y lo que indica es una orientación, indica la orientación espacial del orbital en que se encuentra el electrón. El último número cuántico se llama dspin, se representa por una s, y puede tomar valores más un medio y menos un medio. Y lo que indica es el sentido de giro del electrón sobre sí mismo, ya que el electrón gira sobre sí mismo, igual que la Tierra gira sobre sí misma, aparte de girar alrededor del Sol. El electrón gira alrededor del núcleo, pero aparte gira sobre sí mismo. Y este número cuántico de spin hace referencia al sentido en el que gira el electrón sobre sí mismo. Bien, recuerda que la configuración electrónica del elemento en cuestión era esta, 1s2, 2s2, 2p5, y que los números cuánticos que se nos han dado han sido estos. Vamos a estudiarlos uno a uno. El número cuántico principal, n igual a 2, es perfectamente válido, ya que se trata de un número natural. Bien, y además coincide con la capa en la que reside el último electrón. El número cuántico secundario es L igual a 0. Bien, como el número cuántico principal era 2, el número cuántico secundario L puede valer 0 y 1. En nuestro caso vale 0, pues perfecto. ¿Pero qué sucede? Bien, el último electrón, el 2p5, vive en un orbital tipo p. Sin embargo, el número cuántico L que se nos ha dado, L igual a 0, hace referencia a un electrón que viva en un orbital s. Por tanto, este número cuántico no es válido. Para que el electrón viviese en un orbital p, nosotros necesitaríamos que el número cuántico L valiese 1. Bien, no obstante, aunque ya sabemos que no son válidos los números cuánticos, vamos a acabar. Bien, el siguiente número cuántico es M, que es igual a 0. Al ser la L igual a 0, la M puede valer solamente 0. Por tanto, vamos bien. Y el número cuántico de spin, pues es menos 1 medio. ¿Cómo puede ser más menos 1 medio? Pues perfecto. No obstante, por culpa de ser el número cuántico L 0 y no 1, por el hecho de dividir en un orbital p, la afirmación no es falsa. Los cuatro números cuánticos no son un conjunto válido para este electrón 2p5. Bien, en esta afirmación se dice que para el elemento de número atómico 8, su primera energía de ionización es mayor que la segunda. Bien, la energía de ionización es la energía que hay que suministrar a un átomo para conseguir liberar al electrón, a un electrón. ¿De acuerdo? Por cierto, lógicamente el electrón que vamos a liberar es el electrón más lejano, el que está menos atraído por el núcleo. Estamos hablando siempre de la primera energía de ionización porque vamos a liberar al electrón más lejano. Si una vez extraído este primer electrón, queremos extraer un segundo electrón, este segundo electrón va a estar más interno, va a ser más interno. Por tanto, va a estar más atraído por el núcleo. Por tanto, la segunda energía de ionización va a ser siempre mayor que la primera. Por tanto, la afirmación que se nos hace es cierta. La primera energía de ionización es siempre menor que la segunda. Bien, en esta afirmación se dice que estos dos isótopos del carbono tienen el mismo número de protones. Recuerda que en esta anotación, el numerito de abajo es el número atómico, es el número de protones, y el numerito de arriba es el número básico, que es el número de protones más el de neutrones. Bien, es muy importante que recuerdes que todos los átomos de un mismo elemento tienen el mismo número de protones en el núcleo. El mismo número atómico. Lo que caracteriza a todos los átomos de un elemento, lo que caracteriza a un elemento, es el número de protones que tiene su núcleo. Todos los átomos de un mismo elemento tienen todos el mismo número de protones en el núcleo. Por ejemplo, todos los átomos de hidrógeno tienen un protón, todos los átomos de helio tienen dos, todos los de litio tienen tres, etc. Ese es el número atómico. Luego podrán tener los neutrones que quieran, y por tanto el número básico podrá ser uno u otro. Pero todos los átomos de un mismo elemento tienen el mismo número de protones, el mismo número atómico. Como lo que se nos da son dos átomos de carbono, al ser los dos de carbono, tienen que tener los mismos protones. El hecho de que tengan diferentes números básicos, pues se debe simplemente a que tienen diferentes números de neutrones. Pero en cuanto a protones, tienen los mismos, ya que son del mismo elemento, son los dos carbonos. Por tanto, la afirmación que se nos ha hecho es cierta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!